¡Ale, garzón! 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 que no hay desalegre de ya. Vargas medio campana, que no hay desalegre de ya. Que no hay desalegre de ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Enamorarte un clave. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva el duende! Que tú no juegues con el querer que te puede equivocar que tú no juegues con el querer yo me enamoré una vez ¿Pa' qué te quiero contar? ¡Que la duque la que pase! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!